Hola amigos y bienvenidos a otro video y en este les voy a hacer un full showcase de la Dog Power Fruit en Mimsy, comencemos Y bueno amigos por fin traigo otra fruta para hacer un showcase de este maravilloso juego que se llama Mimsy Altrimenta ya hice el de la Dog Fruit y el de la Dark Power pero ahora le toca a la Dog Fruit o la Mochi Mochi Que básicamente es la fruta de Katakuri, como ven es otra legendaria de este juego, o sea ya llevamos 3 legendarias en este canal Y si quieren más videos sobre Mimsy déjenme en los comentarios y pónganme recomendaciones de que frutas o que parte del juego quieren que haga video Para así ya saber que subir y pues para que ustedes lo vean mejor Y ahora si empezamos con el showcase Bueno para empezar aquí como ven tenemos equipada la fruta que se llama Dog Power, es esta Como les digo es una legendaria así que es una de las mejores frutas del juego entero Y para empezar con el primer movimiento tenemos la Burning Dog que básicamente como una masa quemada Como ven cuando lo uso digamos que lo cargo aquí y como ven aquí se carga como un fueguito no sé Y lo lanzo y pum, es como un proyectil de fuego con masa Como ven tiene un muy buen daño pero su rango no es tan bueno como parece como ven pues si lo puedo tirar ahí Pero pues no mata a todos, o sea no mata a todos en este rango así que pues su rango no es muy bueno Pero a pesar de eso tiene muy buen daño, o sea puede matar a muchos NPCs de un golpe Incluso a jugadores los mata de un golpe Y lo mejor de todo es que después de que les das tiene como un daño que después que les das los quemas Digámoslo así como ven Incluso después de su muerte pues les quema pues la masa Lo único malo de este movimiento es que tienes que pegarle a un NPC para que pues se active Más o menos como la Dark Fruit Goven si no le doy a nadie digamos que lo de ahí Como ven no va a ningún lugar, o sea no explota ni nada Simplemente tienes que darle a un NPC o a un jugador para que explote todo Tiene aproximadamente 6 segundos de cooldown Y para hacer el primer movimiento de la Dark Fruit está bastante bien Y la verdad es que está divertido porque es un movimiento a distancia y muy fácil de usar El siguiente movimiento que tenemos es el Dog Floor Que básicamente es como un suelo de masa Que como ven cuando lo usamos por aquí digamos que nos vamos para acá Y pum Básicamente se parece mucho a la Dark Fruit Power Pero con este más rango, o sea tiene mucho más rango que la Dark Fruit Como ven lo volvemos a usar por aquí Digamos que me pongo aquí en medio y pum Básicamente todo es de su rango casi más que la zona café de este pues zona de NPCs Como ven su daño y su rango es increíble O sea esta cosa está muy chida porque como ven se extiende bastante y puede matar a todos de un golpe Como ven pues su daño es increíble y vean toda la zona que cubre esta cosa O sea puede ir matando y matando Y la verdad es que está muy chido Lo único malo de esto es que como la Dark Fruit Power Como ven cuando la hago digamos que un poquito arriba y está pum No los mata a todos O sea tienes que estar en la misma altura de ellos básicamente en el suelo Pero como ven es bastante buena para PvP y PvE Porque cubre una zona bastante grande Pero en PvP digamos que alguien salta pues no vas a poder darle Al igual que el primer movimiento cuenta con 6 segundos de curso Lo cual es muy poquito Considerando pues que es mucho mejor movimiento este que el otro Pero todavía nos faltan varios movimientos que tenemos que ver antes de concluir cuál es el mejor El siguiente movimiento que tenemos es el Dog Pillar Que básicamente es como un pilar de masa Como ven cuando lo uso es para apuntarlo O sea sale esto que pues como que brilla la masa Y digamos que lo apunto ahí pum Sale como un torbilleno de masa Y como vieron su rango es increíble O sea su rango es mayor a lo que parece Porque digamos que lo puedo usar ya Y ahí está Básicamente esa es como la estructura de la masa Pero su rango es mucho mayor de lo que parece Porque digamos que lo puedo usar aquí en medio Y como ven aunque no los toque los va a matar O sea su rango no es tan bueno pero si es mayor de lo que parece Su daño es mayor al de Dog Floor Pero pues aún así su rango es lo que lo limita bastante Porque a comparación del Dog Floor como ven Su rango es increíble Y en cambio este como que le cuesta un poquito más Como ven pues si llega a matar a los NPCs de esta área Pero no tiene tanto rango como este básicamente Así que eso le falta mucho a este movimiento Pero como les digo en daño si supera bastante al Dog Floor Lo único bueno es que pienso que este es mejor movimiento para PvP Porque pues como les digo el Dog Floor tiene eso De que no puedes darle si no estás a la misma altura Y en cambio este digamos que lo apuntas para el medio Y ya no si los va a matar por su rango Y su daño de explosión increíble Y al igual que todos los movimientos como adivinarán Tiene 6 segundos de cooldown Así que pues básicamente el daño del tiempo no importa Pero si yo considero que este es el mejor movimiento para pues PvP Y el otro es para PvP El siguiente movimiento que tenemos es el Dog Rain O básicamente una lluvia de masa Que como ven como su nombre lo dice es una lluvia Digamos que lo uso aquí y pum Empiezan a salir masecitas del cielo y ahí está Revienta a todos O sea su daño es increíble No es tan bueno como el Pilar Pero aún así es increíble Aunque su rango digamos que es variado Porque o sea en cuanto lo usas no sea el rango total O sea como ven van apareciendo poquito a poquito Y pues van cubriendo una zona alta Pero como les digo su rango no es tan bueno por eso Porque pues no al instante no va a cubrir todo el daño que tenga Pero como ven puede ir caminando y lo uso Y pues puede usar otros movimientos Eso está muy bueno que mientras use este Y mientras caigan las masitas Pues puede usar otros movimientos para matar a otros NPCs o jugadores Este la verdad si es bastante bueno Aunque no lo considero que esté al nivel de los otros dos O sea el Floor y el Pilar Porque como ven pues medio se tarda Pero su daño y su rango no se quedan muy atrás de los demás Diré que empata al Dog Floor en daño Pero en rango yo digo que obviamente le gana al Dog Floor O sea por mucho Pero es un movimiento que está bastante fácil de usar Y como ven pues a pesar de que no tenga el nivel del Dog Floor Tiene un muy buen rango y que también su daño es muy bueno Lo interesante de este movimiento es que tiene un total de 11 segundos de Q O sea casi el doble de los demás movimientos A pesar de no ser tan bueno como los demás Así que pues yo digo que este movimiento en comparación a su tiempo de uso Pues si es bastante malo Pero creo que si es muy buena opción para matar NPCs Como ven que aquí están dispersos Pues si quieres matarlos de una Los pues les disparas con esto y ahí está Pero que por su cooldown lo limita bastante Pero aún falta un movimiento para ver Y el siguiente y último movimiento es el Dog Roll Que básicamente es un movimiento de movilidad Como todos sabemos Como todos sabemos en el anime pues se puede usar como No sé una llanta Y como ven cuando lo uso Pum Se convierte en un Ferrari gigante O sea un abuelito de masa O sea este va muy rápido O sea aunque no lo parezca va muy rápido Y como ven pues puedo saltar Puedo moverme por acá Digamos que va muy rápido O sea Esto literal va muy rápido Es un movimiento bastante divertido O sea en cualquier juego de One Piece De lo que sea O sea Yo digo que es un movimiento de la Mochi Fruit O la Dog Fruit Es bastante divertido Porque suena para empezar Juegan como un coche Y como que es una fruta Y como que ¿Sabes? Es muy divertido la verdad Pero lo malo es que no puedo usar ningún movimiento En este estado de llanta de masa Pero si básicamente es un movimiento Que solo sirve para movilidad Porque como ven pues Paso encima de ellos y no Nada, nada, nada Pero si es un movimiento de movilidad Que sirve para eso Para ir mucho más rápido Y como ven o sea Se ve muy divertido Y lo es O sea Yo creo que este movimiento Es mi movimiento favorito de habilidad Y si básicamente con este movimiento Concluimos la fruta Dog Fruit Power O el poder de la masa La verdad está bastante divertida Pero en cuestión a daño Rango y lo demás No considero que sea mejor Que la Dark Power Ni la Dog Fruit O sea Si es muy buena Sobre todo la Dog Floor Por su rango Y pues su daño Pero pues como ven Sus movimientos Los demás a partir de este Ya ni ningún movimiento bueno Que valga la pena La verdad bastante usar Pero si yo considero Que esta es la peor legendaria Hasta el momento de los show Que es que he hecho Y bueno amigos Ese fue todo el video por hoy Les agradecería que se suscribieran Porque estoy intentando Llegar a los 10.000 suscriptores Que sería una gran meta para mi Y si me pudieras ayudar Pues te lo agradecería bastante Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!